Durante los días santos, la Secretaría de Movilidad y Tránsito de la ciudad hará controles y operativos para garantizar la movilidad de la feligresía en las distintas procesiones que se tienen programadas. En el centro de la ciudad, el cierre de la calle 10 y 11 hasta el barrio San Francisco se hará mañana viernes de dolores desde las 6 y 30 de la tarde y así los demás días santos. Ya el día, el domingo de Ramos, desde las 10 de la mañana va a haber cierre en la zona céntrica 10 y 11 y para que la gente pueda acompañar a la procesión en la zona céntrica vamos a hacer acompañamiento del grupo operativo y del frente de tránsito con controladores viales. Ya el día miércoles también se va a establecer la procesión de Jesucautivo, que es una procesión bastante larga, desde las 6 de la tarde vamos a establecer cierre en el sector de Jesucautivo, la zona céntrica. Es importante recordar a la gente, no deja los vehículos mal estacionados, la vez pasada tuvimos problemas al sacar en la procesión porque había carros mal estacionados y no eran problemáticas. Entonces vamos desde una hora antes a hacer operativo con la cama baja, vehículos que no tenemos mal parqueados, le vamos a hacer la inmovilización, entonces hay que recalcarle esto a la comunidad. Los días jueves y viernes santo, las procesiones de la parroquia Catedral Santa Ana estarán acompañadas por los agentes de tránsito por la calle 10 y 11 y vía hacia el cementerio central, igualmente el domingo de Pascua hasta el barrio San Francisco. En las diferentes parroquias de la ciudad habrá acompañamiento de controladores viales. Vamos a hacer lo posible acompañamiento, si no es con agentes, sino con controladores viales. En el sector de Fátima nos solicitaron la solicitud para el día del domingo de Ramos, vamos a mirar cómo lo acompañamos. Y ya lo que es el jueves y viernes la van a hacer no tan largas, sino más cortas las procesiones, entonces vamos también ahí con los controladores viales. Ya en el tema de otra parroquia no han llegado solicitudes, también estamos controlando con el equipo que nos tenemos para apoyarlos, pero todo el porcentaje mayor del grupo de agentes lo vamos a destinar a la zona céntrica. Con esto se garantiza el orden y la movilidad de los diferentes pasos que representan la pasión, muerte y resurrección de Jesús para que propios y visitantes puedan conmemorar con fe estos días sagrados.